This is Nicky Rad Me hiciste baby, ey, que que me hiciste baby, ey, y yo me vuelvo loco, contigo mi amor, contigo mi amor, no sé que tú me hiciste baby, ey, que que me hiciste baby, ey, y yo me vuelvo loco, si tú estás aquí, si tú estás aquí, yeah, mueve lo riquito que tú sabes cuando en el party yo te vi mamita, esa cintura flow Shakira con el tiempo caluroso, desde lejos nos miramos los ojos, Compramos un pasaje con ida y sin vuelta, la pasamos en la roca de Venezuela, y nos vamos también pa' donde tú quieras, dime la princesa, dime que tú piensas, yeah, estamos juntos bailándole al sol, pa' después hacer el amor, hasta que llegue la noche, la noche, estamos juntos bailándole al sol, pa' después hacer el amor, hasta que llegue la noche, La noche, no supiera que venías, no me pongo así, pero como ahora lo sé, yo me pongo muy nervioso, no sé que tú me hiciste baby, ey, que que me hiciste baby, ey, y yo me vuelvo loco, contigo mi amor, contigo mi amor, No sé que tú me hiciste baby, ey, que que me hiciste baby, ey, y yo me vuelvo loco, si tú estás aquí, si tú estás aquí, yeah, yeah, Miki, 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 Red, sin límites baby, sin límites baby, M-K-R-E, Miki, 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 Miki